Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Quieres un besito o un naki, un de flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny Llegaron los anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, these bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day Nena, ah, 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 I know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop me What my talkie-taki wants, hear my talkie-taki, get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I like music, I like flows Taki-taki, taki-taki MТак-taki, taki-taki, taki-taki, taki-taki A inverse- enterprises all do This one to a major You know seven of us You know something like I like music, and I Hol ze